¡Dales del Norte! ¡Dale, compadre! Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho ¡Dale, Laura! Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho ¡Dale, Laura! Gritándole a los vaqueros, se llena ese trolón Gritándole a los vaqueros, se llena ese trolón ¡Dale, 일�idit! Pero ya, ya va al talón ¡Dialrón! ¡Dialarón! ¡Dialo ¡Dialarón! 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 Agua de Gabriel, agua de Macilo Mucho cuidado, mucho cuidado Gente de Buenavista Me puse a considerar que su parecería un toro Apagó lo que allá va la salón Ya lo nace, ya lo tumbé Ya lo peale Que se lo eche Ya lo capoteé Y si los hombres se señale Ea, 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 ea Gracias Pura de hombres Pura de esas que dejas huellas Claro que si mis amigos Eso fue el toro, el toro viejo Mande a Laurita Laurita ¡Ya se cansaron! 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 ¡Gracias!